Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y como ya es costumbre nos acompaña aquí Víctor Corral. Que tal Carlos, como estas, muchas gracias. Muy bien Víctor, pues tenemos un programa muy ameno, pues las farmacéuticas doblan las manitas, ahora si como dicen literalmente, de tanto manoseo que les dio ahí Andrés Manuel López Obrador, ya doblan las manos porque ya no sienten sino lo duro, sino lo tupido, esta bola de bandidos, y pues hoy ya no soportaron más, ya le hicieron la guerra mediática a Andrés Manuel López Obrador, estas empresas neoliberales, así les vamos a llamar, porque se comportan como tal, tal parece que Claudio Kiz González está detrás de ellas, como diciendo soporten todo lo que puedan para que nosotros mediáticamente les estemos pegando todos los días en cualquier medio de comunicación, noticiero, televisión, radio, medio impreso, por donde sea, con la mentira de que no hay medicinas, pero hoy en día cuando ellos ya ven que el negocio ya no es negocio Víctor, porque Andrés ya está a punto, ya compró ciertas medicinas en el extranjero, ya está a punto de hacer los grandes negociaciones allá fuera del país, ahora si ya sienten la quiebra que es inminente en sus empresas, ¿cómo ves Víctor? Pues mira Carlos, yo creo que ya se dieron cuenta de que ya no pueden seguir haciéndose tontos solos, ya se manoseó mucho este negocio de los medicamentos, sabemos cuán profunda estaba la corrupción en la situación de los medicamentos, tanto para el IMSS como para el Issste, todo lo que tres empresas se llevaron casi el 65% del total de la inversión para medicinas, se lo llevaron tres empresas Carlos, y diez empresas se llevaron casi el 85% del total de lo que se gastó en medicamentos el año pasado, pero resulta que detrás de todo esto Carlos, nos damos cuenta de que algunos dueños de esas empresas no son médicos, ni son profesionistas de otro tipo, había una de un político Carlos, así es, entonces hay mucha desconfianza por parte de Andrés Manuel López Obrador, como para que esas tres empresas sigan participando en las licitaciones que se harán para el 2020 Carlos, ahorita ya más o menos tenemos la posibilidad de abastecer 2019 y su término, pero para el 2020 es necesario hacer un nuevo convenio, hacer nuevos contratos con otras empresas y es por eso que ya se levantan de sus sueños, se levantan de su sopor algunas empresas para acercarse Carlos y ofrecer ahora sí sus servicios, también que no se hagan buscando el beneficio que no van a encontrar como lo encontraron con el anterior. Sí, fíjese bien las tranzas que hacían esta bola de bandidos, llegaba una licitación para ciertas medicinas y estos señores entraban al concurso y obvio que ganaba la que ofertara el precio más barato, que cumpliera los requisitos necesarios, que trajeran las sales, como ya lo nombra ahí el presidente de la república, que ya está muy enterado, las sales necesarias y lo cual ya se llevaba el contrato, pues tal compañía, pero se ponían de acuerdo entre ellas y ellas decían de este producto no vamos a licitar nada ni de este, ni de este, ni de este, nadie. Así es. Para que después el gobierno tenga que comprarlas de manera emergente, sin licitar y entonces ponemos el precio que queramos. Caras, claro. Tú le surtes esta, yo le surto esta, tú le surtes aquella y le triplicamos el precio que al cabo ya estaban de acuerdo y ya estaban de acuerdo. No nada más era porque ellos lo decidieran unilateralmente, ya estaban de acuerdo con parte de los políticos, de los gobiernos, porque también se llevaban un billete de esa triplicación de precio. Así es, Carlos. Fíjese bien, aquí tenemos otra de las tranzas que hacían esta bola de bandidos. Aquí lo tiene por ejemplo, dice, el hospital regional de Yucatán en el 2015 compró 138 frascos de capecitabina, un medicamento de quimioterapia, o sea, que se usa para uno de los cánceres más avanzados. Chéquese bien el truco que hacían esta bola de bandidos. Por 34 frascos de estos, pagaron 2,404 pesos por cada frasco. Como parte del mecanismo de compras consolidadas, ahí todo entró bien, como un precio normal. Para adquirir grandes volúmenes de medicamentos, ese precio les daban. Pero por fuera, el mismo hospital fue a comprar 104 botes a 18,616 pesos cada bote. Que hay una diferencia casi de 16,200 pesos en cada bote. Un precio más alto, incluso que el ofertado en público en una farmacia especializada, lo que le implicó un gasto innecesario de 1.68 millones de pesos. ¿Por qué no compraban todo? Es cierto, porque había la posibilidad de que en una emergencia, en un tiempo determinado, la necesidad misma los iba a obligar a buscar esos mismos medicamentos. Pero por fuera, ya estaban de acuerdo con la farmacéutica. Claro, ya sabían a dónde ir a comprarlos. Como dice ahí, si usted va y lo compra en una farmacia, todavía es más barato que de 18,000 pesos. Carlos, yo creo que de los sectores de la economía en el país, uno de los más bandidos, uno de los más arteros, de los más desdichados, son las farmacéuticas, Carlos. Es decir, los laboratorios. Tienen grandes cantidades de dinero para mover a nivel mundial, Carlos. Y tienen mangoneados a muchos países por la necesidad de los medicamentos. Yo espero que Andrés Manuel López Obrador se sostenga en la posición que tiene, Carlos. Para que las empresas que ahorita son presuntamente vinculadas a situaciones ilegales del sexenio pasado, no participen en este momento, Carlos. Y que entren laboratorios o farmacéuticas honestas. Yo creo ahora, según los acontecimientos que hemos pasado, Víctor, yo creo que sería necesario que compitieran a nivel mundial ya. que AMLO aprovechara la recta y que no desechara las negociaciones que ya tiene hechas con el extranjero. Invitar a farmacéuticas del exterior a que ofertaran, al igual que estas, a ver quién se lleva el mejor precio y así no estar a expensas de nada más de esas de aquí. Y las cuales nos tienen orillados con este tipo de trucos que sabemos que a manera de mafia se van a un rincón, se ponen de acuerdo y vuelven a poder hacer lo mismo. Ahora que se tenga ya un precio a nivel internacional y se diga que si no llegan a tal precio rápidamente se recurre al extranjero. Y podamos salvar una situación que para nosotros es desagradable, pero que es real, Carlos. Recordemos que algunos de los laboratorios a los que les compramos medicamentos son de Estados Unidos. Y estamos de alguna manera obligados a comprarles a ellos para salvaguardar la buena vecindad. De por sí ya hay una mafia a nivel internacional. Exacto. Y todavía con una interna. Exactamente. Entonces, ojalá podamos salvar esa situación negativa y poder ahora sí trascender hacia otros mercados, Carlos, que nos ofrezcan calidad y precio que nos beneficie. Sí, porque es muy común, se escucha de habladas, Víctor, que las mismas farmacéuticas a nivel mundial crean las enfermedades. Así es. Para crear las soluciones y de esa manera hacerse de un gran negocio. De por sí ya estamos lidiando con todo ese tipo de situaciones en las cuales ahora todavía le tenemos que sumar el problema interno. Así es. La filosofía de trabajar de las empresas como en los Estados Unidos, creo que no es la misma que están usando aquí en México mínimo para la venta de los productos. Entonces, ir al extranjero y buscar alternativas al respecto, creo que es muy necesario. Ahora bien, estos farmacéuticos pueden revertir también que Andrés no les compre, ahora queriéndolo señalar de que está atacando las fuentes de empleo de aquí de México. Pero viéndolo de fondo, los que empezaron fueron ellos. Así es. Fueron ellos. Digo, lo digo de una vez porque son tan hábiles que en los medios de comunicación ahora van a salir con el rollo de que si no les compra ellos, van a empezar a cerrar esas farmacéuticas laboratorios y se van a empezar a cerrar fuentes de empleos aquí en México. Y a victimizarse, Carlos, a victimizarse, a decir que Andrés Manuel está en contra de los laboratorios, de las farmacias mexicanas. No es cierto, Carlos, no es cierto. Lo que pasa es que son demasiado ambiciosos y están podriditos los vatos. Entonces, tenemos que trascender esas situaciones, Carlos. Ya basta de que le estén queriendo ver la cuadratura al círculo. La P al pueblo. Así es. Ya estamos muy atentos, Carlos. Ya estamos poniéndonos muy atentos a que Andrés Manuel defienda esas posiciones, Carlos. Y no son Andrés Manuel, también las instituciones a las que a las que se se canaliza ese tipo de medicamentos. Bueno, ya está dicho por ahí. Creo que quisieron jugar con el poder político del pueblo y creo que las farmacias se están dando cuenta ya muy tarde. Creo que alargaron mucho el tiempo, Víctor. Ya se veía venir esta situación en la cual Andrés Manuel López Obrador ya estaba haciendo esas negociaciones. Entonces, yo me preguntaba hasta cuándo van a sostener estos tipos. Si tienen una infraestructura muy grande, que les compre el seguro social, les compre el liste, grandes cantidades de medicinas a ellos. ¿Qué van a hacer el día de mañana? Que ya no les compre si se sostienen de ese tipo de ingresos que son los mayores que pueden tener. Yo me preguntaba por qué tanto pelear en contra de la mano, no muerdes la mano que te da de comer. Así es. Y estos señores estaban apostando mucho. Entendía yo muy bien que era un precio político, un golpeteo fuerte, porque de esa manera nos mentían de que no había medicinas para el cáncer y sí las había. Sí. A veces faltan por X situación, como siempre han faltado, pero hoy sí se generalizaba. Un problemita que había en cierta región lo sacaban como un boom, como si no existieran por ningún lado. Así es. Como si Andrés Manuel López Obrador diera agua en las quimioterapias, como lo hacía el Javidú, allá en el estado de Veracruz. Y del que no dijeron nada, la prensa tradicional. Tradicional. No decía nada. Y pues bueno, hoy que ya lo ven venir, ahora sí quieren doblar las manos. No sé qué vaya a hacer Andrés Manuel, porque hay fuentes de empleo, que es indudable. Lo más viable sería o se alinean o se alinean. No tiene de otra. Así es, Carlos. Por eso te digo, tenemos desde abajo, tenemos que estar atentos a qué es lo que se está haciendo arriba. Los directores del Seguro Social y del Issste deben también tener la honestidad y la transparencia suficiente y necesaria para que las compras que se hagan, se hagan de manera honesta, Carlos. Ahora bien, como en cualquier país donde hay un cambio de régimen, siempre nacen las nuevas empresas. Claro, las empresas honestas que quieren trabajar de esa manera con el gobierno. Creo que es necesario que el día de hoy nazcan, crezcan esas farmacéuticas, las cuales siempre fueron ahora sí reprimidas, las cuales por no ser amigos, compadres del poder político, no se les compraba a ellos las grandes cantidades. Creo que hoy es momento en el cual nazcan esas empresas, las cuales siempre las tuvieron apachurradas. Sí. Porque no tenían ese compadrasgo al cual expreso en este momento, Víctor. Así es. Porque así se hacían los negocios en el pasado. Es que no eran influyentes, Carlos. No eran influyentes, no tenían al amigo en común por ahí. Sin embargo, puede ser que tengan el potencial que nos permita impulsarlos o que les permita a ellos impulsarse y poder ser competitivos en precio y calidad de los medicamentos, Carlos. Eso es lo único que se pide. Bueno, y ya ve la manera que le presentamos. Esa era una de varias tranzas que hacían estos señores. En las cuales no pedían los medicamentos necesarios, la cantidad necesaria para que los mismos directores de los hospitales salieran afuera a comprarlos. A unas cantidades todavía más caras que la farmacia de enfrente. Así es. Entonces, porque iba el moche entre todos. Era muy común ver a esos directores de hospitales con unas camionetonas ahí. Me tocó ver a uno, eh, Víctor. Sí. Una vez llegué a ver a un, a una persona que era el director del hospital y llegando en una escalei nuevecita. Claro. Pregunté yo porque lo volteé a ver. ¿Quién es ese señor? Porque no tenía finta de médico. Me dijeron, es el director del hospital. Ay, chiquito. Así se cocían estos hombres. De esta manera. Y cuando le empecé a escarbar más, pues resulta que tenían grandes propiedades estas. Porque las farmacéuticas, pues obvio, les generaban grandes dividendos. Sí, 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 sí. Conclusiones al respecto, Víctor. Carlos, yo creo que con Andrés Manuel López Obrador, que no se juega con él, las cosas van a ir tomando su rumbo. Las cosas se van a ir acomodando. Se van a equilibrar de tal manera, Carlos, que podamos gozar de la suficiencia y la calidad de los medicamentos que México requiere, Carlos. Bueno, ahora sí ya tienen el agua hasta el cuello estos señores. Y creo que ya los machuchones de los medios de comunicación y empresarios, que son los dueños de esos medios, ya no pudieron sostener más ahora sí esa mentira. Con la cual ahora ya quieren negociar con Andrés. Ojalá y Andrés los aguante otro año más por ahí, Víctor. Para que de veras entiendan que el producto que manejan ellos es muy necesario. Y es para servir, sobre todo a todos los mexicanos. Pero sobre todo a las familias más desprotegidas con las cuales estos señores han jugado con las vidas de los demás. Y desgraciadamente la presión de la demanda muchas veces obliga al gobierno a tomar determinaciones, aunque no esté de acuerdo. Pero hay que hacerlo, Carlos. Se requiere, se demanda y hay que comprar. Amigos de Conexión, quedó usted muy bien informado. Víctor. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos a todos. No se le olvide de darle like, suscribirse al canal si no lo ha hecho. Conexión MX, aquí está emitiendo videos todos los días. Aquí tiene dos en pantalla para que se mantenga usted muy bien informado. Nos vemos hasta la próxima.